Ahora sí, a casita. Todos a sus puestos, que no nos van a dejar ir así nomás. Ahí están, mira. ¿Cuántos? Seis. ¿Todos listos? Cuando quieran, me los echan. Tuvo a discreción. ¡Vamos! 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 Voy a cortarlo por la izquierda. ¡Vamos! Me dieron. Manuel. Qué novedad. Qué novedad. Cinco bajas al enemigo. Dos heridos nuestros. Nave con averías aún no examinables. Probabilidad de regresar a la base. Sí, mi subteniente. ¿Quién es el otro ahí? Gregorio. Buen muchacho. Buen muchacho, Gregorio. Buen muchacho. ¿Cómo te sientes? Esto se acabó. ¿Para qué hacernos bajes? Pero todo está en orden. Veo y contento. Cuando veas a don Matías, dile que puede andar por tierra mexicana. Con la frente muy alta. Porque tiene derecho a ello. ¿No crees? Sí, Gregorio. Como el que más. Adiós, José. Saluda a todos. No le digas al tigre. Que me distraje. Ni que olvide sus consejos. Porque... qué pensaría de mí. ¿Cómo está Manuel? ¿Cómo está Manuel? Muy mal. Y Gregorio? ¿Cómo te sientes, Manuel? ¿Oye? Es ella. Es ella. Está esperando. Y canta para mí. Porque sabe que me gusta. Luis. Luis. ¿En la tierra. ítulo 3 y no más, y no te olvidarás. Salve a mí, a mi corazón. Salve a mí, a mi corazón. Salve a mí, a mi corazón. Y en la tuya algo de mí, y vivos jamás nos separaremos. Muertos, juntos nos darán sepultura. Muertos, juntos nos darán sepultura. Muertos, juntos nos darán sepultura. Mi coronel, objetivo logrado totalmente. Cinco bajas al enemigo en combate aéreo. Dos muertos en nuestra dotación. Muertos, juntos nos darán sepultura. Muertos, juntos nos darán sepultura. Subteniente piloto aviador. Carlos Ramírez, presente. Subteniente piloto aviador, Manuel Ceballos. Murió por la barria. Sargento primero, Gregorio Salcedo. Murió por la barria. Sargento segundo, Pedro Domínguez. Presente. Cabo, Pedro Ceballos. Presente. Descansar, ya. Ciudadanos, jefes, oficiales y tropa del Escuadrón 201. En la gloriosa lista de los héroes mexicanos figuran dos nuevos nombres. Subteniente piloto aviador, Manuel Ceballos y Sargento primero, Gregorio Salcedo. Que a todos nosotros puedan servirnos de ejemplo y estímulo en la misión que nuestra patria sea dignado confiarnos. Escuadrón, presentar, ya. Firmes, ya. Cuidado en pie, ya. Apuntar, ya. Fuego, ya. Descansar, ya. Fuego, 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 ya. Nuestra aviación mexicana, dispuesta a luchar en fin de la humanidad, donde un águila altanera fielmente simboliza nuestra libertad. ¿Y ya ha tenido noticias de su hijo, don Matías? Noticias. Y de las mejores. Como que gracias a mi Gregorio, esta guerra se va a terminar más pronto. Miren lo que me dice en su última carta. A ver, a ver. Ya he tomado parte en tres acciones de guerra, con tan buena suerte que he merecido ser felicitado por el comandante del escuadrón. ¿Qué les parece? Muy bien. Tengo esperanzas de alcanzar muy pronto los galones de su teniente. En menos que canta un gallo, me lo hace en general. Debe estar muy contento, don Matías. Sí, lo estoy. Mi Gregorio vale mucho. ¿El señor Matías Salcedo? Yo soy. Un telegrama. Firme aquí. Ustedes me dispensarán, ¿eh? Pero a lo mejor es de mi hijo diciendo que ya le dieron sus galones. Me lo han matado. Me lo han matado. Pero, está bien. Él me dijo que iba a pagar una deuda. La suya. Y la mía. La pagó. El hijo de don Matías cumple lo que promete. Porque si no lo cumple, dé un malotazo.